La cuarta versión de la Copa Élite de Fútbol de Salón llegó a su final y los organizadores presentan un balance positivo al conseguir los objetivos planteados, atraer turistas al municipio y continuar con el posicionamiento de un torneo que es catalogado como el mejor del país. Teníamos como objetivo posicionar el municipio de Sevilla, que personas de todo el país vinieran y tuvieran una linda excusa para conocerlo. Logramos ese objetivo con más de 500 turistas que vinieron a colmar nuestros hoteles, vinieron a comer en nuestros restaurantes, toda una semana de personas que nos visitaban de distintas partes de Colombia y eso me parece muy importante en materia turística. En materia deportiva tratábamos de ayudar y contribuir en esta disciplina para que siga teniendo uno de los mejores eventos en Sevilla. Logramos posicionarlo como el mejor torneo del país, con un nivel realmente altísimo, un nivel competitivo muy alto, donde todos los deportistas tuvieron, los que se venían a preparar para Juegos Nacionales, los que se venían a preparar como la Selección Colombia tuvieron un sparring estupendo y para la afición un gran espectáculo. El hecho que el Combinado Nacional no haya logrado pasar los cuartos de final es una muestra más del buen nivel de los equipos participantes. Demuestra el alto nivel competitivo que hay en Sevilla, para ellos yo espero que esto les sirva de preparación, el Mundial es en marzo del 2019 en Argentina, esperamos que representen de la mejor manera nuestro país, pero yo creo que tienen con qué, tienen un grupo de jugadores muy buenos, liderados por un hombre experimentado como es el jugador John Pinilla, mejor del mundo. Lo que esperamos es que ellos, todos estos torneos les sirvan de preparación y que puedan hacer un excelente papel. Se destaca en la Copa la excelente afluencia de público y más aún su comportamiento ejemplar durante cada jornada. Eso es de admirar, ver cómo cada partido se pasaba el sentimiento y el apoyo hacia determinado equipo, fuese o no fuese cercano, ver cómo las personas disfrutaban, vivían, pero sobre todo lo más rescatable de esto es que se vivió en paz. Siempre, cada una de las fechas tuvimos un lleno total y eso realmente era para que lo disfrutaran los sevillanos y yo creo que eso se consigue. Felicitarlos a ellos, agradecerles por el gran comportamiento. Finalmente el título fue para Faraones de Pitalito Huila, combinado que no perdió ninguno de los seis encuentros que disputó. Por su parte, Tuluá, quien defendía el título alcanzado en 2017, se quedó con el subcampeonato. Faraones de Pitalito Huila Faraones de Pitalito Huila